hola bienvenidos a este canal jardín y huertos yo soy gildegard y hoy quiero compartir con ustedes un mini tour por las orquídeas de mi jardín porque hay algunas como estas que estamos viendo aquí que duran sólo un día así que les voy a mostrar las orquídeas que están floreciendo ahorita vamos a hacer un recorrido por todo el jardín pero solamente viendo las orquídeas bueno vamos a empezar por esta que es un árbol que está aquí en la entrada en la entrada de la casa ahí está la jessica dormida verdad y acá está el tomás hay tomás tú también quieres salir hoy qué pesado bueno les decía entonces este árbol está en la entrada y bueno aquí abajo hay una pitaya como ven hay otras un montón de florecitas silvestres por acá y aquí está esta orquídea todas las orquídeas que les voy a mostrar son nativas están son de aquí de la zona entonces ellas crecen solas en los árboles está como ven ya abrió y éstas apenas van a van a abrir por acá hay otra bueno y por acá yéndonos hacia los bambús están estas otras pero éstas no no han abierto todavía éstas apenas van a a florecer y aquí al lado de los bambús están las que les digo que duran un día estas preciosas ustedes también son preciosas pero ustedes ya las mostré y estoy mostrando orquídeas estas estas qué bonitas son esas duran un día se los juro un día entonces abrieron hoy en la mañana pues van a durar aquí todo el día y en la tardecita ya se empiezan a cerrar así son estas son orquídeas de un día pero miren cuántas hay hacia allá ahí están felices ellas allá están los bambús y allá atrás está el río ese es mi límite digamos del terreno no bueno y por aquí aquí que están los otros bambú allá atrás está mi estudio aquí están estas otras miren que son de las mismas y como les digo son pues son originarias de aquí ellas nacen solitas esas esas están aquí estas junto al macadamio que las hormigas no me lo dejan en paz estas canijas ya les he puesto cuanta cosa pero son bravísimas son bravísimas ya me dijeron que tierra de diatomeas voy a tratar de conseguirla para algunas partes o sea no quiero que se mueran pero sí quiero que me dejen en paz mis árboles y mi huerto verdad Tomás bueno pues por acá están los otros bambús les decía y ahí disculpen mi tiradero pero pues estoy trabajando verdad allá está el huerto allá está mi estudio y por aquí está este otro árbol enorme y aquí hay otras orquídeas miren qué cositas estas de los árboles duran más de un día pero aquellas que les mostré que son un montón esas si duran un día florean mucho más que estas pero si duran poquito estas duran más ay qué hermosas bueno pues ahí están esas y por último y a ver si allá no se oye mucho ruido porque ya está bien pegadito a la casa del vecino hacia allá es donde está esta parte creo que nunca se las había enseñado es donde está mi mi perra la gran danés la negra acá tiene ella su casa y ahí en ese árbol que se ve hay otras voy a entrar para que las veamos por acá está este árbol también bien grande y aquí están estas miren qué bonitas ahí los cambios de luz ahí los cambios de luz disculpen qué belleza un poco no ay a mí me encantan me encantan y es grande son varias lo que pasa es que estas de acá apenas van van a florecer qué bonitas y por acá está otro árbol que también tiene pero que igual estas apenas van a florecer bueno acá tengo todo mi acuyo miren hierba santa no sé cómo le llamarán esta parte nunca se las había mostrado es donde está la gran danés acá tengo que venir a deshiervar pero bueno están estas de acá que ahorita no se ve ninguna floreciendo pero bueno pues están estas verdad que apenas van a van a florear bueno yo aquí me quedo trabajando con mi relajito con estas bellezas me despido de ustedes nos vemos muy pronto chao